Desde que despertamos, nuestro cerebro se dedica a elegir, a tomar decisiones. Cuando suena el despertador, ¿me quedo otro rato en la cama? ¿Qué me pongo? ¿Qué desayuno? ¿Alguien me escribió? ¿Se ve bien este lipstick? ¿Qué camino tomo hoy para llegar a la oficina? Tomamos 35,000 decisiones al día y tan solo somos conscientes del 1%. A veces, no tenemos elección y en ocasiones, nos vemos obligados a elegir ante situaciones que tal vez no nos gusten. Hoy, tú eliges quedarte en casa. Aunque esto signifique no abrazar a tus seres queridos, celebrar tu cumpleaños a través de una pantalla, no salir de vacaciones e incluso haber disminuido tus ingresos. Tú eliges si este tiempo en casa lo pasas tranquilo o desesperado. Tú eliges si te quedas en pijama todo el día o si te arreglas para verte y sentirte bien. Tú eliges si ves la tele o si sigues desarrollando tu negocio en línea. Tú eliges esperar o ponerte en acción y ganar dinero. Tú eliges ayudar a otras personas, emprender y pasarla bien. En Oriflame, tú eliges.